Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sa. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Por favor, antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. En este mundo existieron cinco dioses que se encarnaron en el planeta para equilibrar la realidad cósmica. Lamentablemente ellos murieron por su avanzada edad y ahora solo queda uno de ellos. Su nombre Jorge Mario Bergoglio, ser que forma parte de los cinco hijos dioses de Jesucristo. Este hombre fue el hijo engendrado por Jesús y María Magdalena. El Papa Francisco en realidad tiene más de dos mil años y él ha hecho un gran trabajo, pues con el infinito amor que le tiene a la humanidad, ha impedido la destrucción del mundo varias veces. De hecho, él fue capaz de vencer al diablo. Esto en el año 2000, cuando Satanás nos envió un misil nuclear desde la luna, donde allí unos demonios recibieron la orden de atacar a la tierra con un misil tan potente que la destruiría por completo. Bueno, pues el Papa Francisco hizo un milagro a la hora de su llegada. El Papa Francisco desvió el misil con su poder y lo desvió hacia África, donde ahí lo convirtió en agua y comida para que esas personas sin alimento pudieran comer. Sin embargo, parece que el fin de nuestro querido Papa está muy cerca, pues actualmente el Papa Francisco está muy cansado y se cree que podría morir en diciembre del 2023. Si esto es así, entonces la maldad tomará el control del mundo y en diciembre sucederá una profecía que se cumplirá, ya que al mundo vendrá un terremoto y al mismo tiempo va a nevar y todo se congelará y se romperá como hielo, incluyendo las personas y la civilización entera. Esto sucederá porque ya el fin del mundo debió haber sucedido desde hace mucho, pero el Papa Francisco lo había impedido. Así que prepárense, porque en diciembre vendrá una tormenta de nieve junto con un terremoto.